Bienvenidos a un nuevo resumen semanal de informaciones en RedMaule.com. Comenzamos contándoles que con la finalidad de enfrentar las vacaciones de invierno, la Autoridad Sanitaria realizó fiscalizaciones hasta las desines de la ciudad de Talca y Curicó, como medida de disminuir los riesgos y peligros para los más pequeños y el público en general. Estas y muchas más informaciones en el siguiente resumen. Como señal de descentralización, el Consejo Regional del Maule se trasladó hasta la ciudad de San Clemente, oportunidad en la cual se reunieron con el alcalde de la localidad con la finalidad de entregar un bus de última tecnología financiado por dicho consejo y que tiene por objetivo ayudar al bienestar de sus habitantes. El sistema de transporte público en la región incluye una flota de 692 máquinas, de las cuales 398 corresponden a la ciudad de Talca. La vida promedio de dicho transporte llega a los 13,7 años de los 20 totales de vida útil. Situación que representa un desafío para las autoridades pensando en que se busca velar por el cuidado y bienestar de los pasajeros. Con la llegada de las vacaciones de invierno, diversos son los panoramas que comenzarán o se han iniciado en la capital regional. Eventos que incluyen desde películas y juegos para los más pequeños, talleres de lenguaje para adultos, además de una serie de exposiciones de destacados personajes nacionales. En miras de enfrentar las vacaciones de invierno sin problemas y seguros, la Ceremenía de Salud Valeria Ortiz llegó hasta Mólplaza Maule para fiscalizar las instalaciones del Cinejoitz, en la oportunidad de revisar un vía de evacuación, señalización y condiciones laborales. Recuerden que pueden encontrar estas y muchas más informaciones en nuestro sitio web www.redmaule.com o visitar nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos vemos en una próxima oportunidad.